La apuesta que hace la Diputación Provincial de Soria y el balance que hacemos de esta edición y de todas las ediciones en las que hemos venido al Salón Gourmet es muy positiva. Lógicamente, este es uno de los mayores escaparates a nivel mundial en alimentación y en bebidas y aquí tiene que estar la Diputación Provincial de Soria mostrando todo el poder agroalimentario de la provincia. Desde Soria Natural agradecemos una vez más a la Diputación de Soria el hueco que nos brinda en este stand como ventana al mundo entero para poder exponer los productos que trabajamos desde la fábrica de Soria. Somos una pequeña empresa de agredar Soria que se llama Sabor de Fronteras. Estamos aquí en el Salón Gourmet gracias a una invitación de Diputación y estamos intentando aprovechar esta gran oportunidad para darnos a conocer a nivel nacional y a nivel mundial. Somos de Gourmet en un pueblo de Soria del Rincón. Estamos aquí con nuestros embutidos, chorizos, tenemos salchichón con trufa este año y nuestros mieles. Es una oportunidad grande por una pequeña empresa como nosotros que hay un montón de gente para enseñar nuestros productos. Desde el Miqués Gourmet hemos venido a Salón Gourmet de la mano de la Diputación de Soria a presentar toda nuestra gama de productos, a mostrar al resto de España y al mundo porque están viniendo muchos clientes internacionales todos los productos que elaboramos con trufa. Somos Más Amater y este año venimos a presentar en el Salón del Gourmet los panes 100% grano germinado, la marca Gernius, un pan único en el mundo. Somos Bodega Rudeles, estamos en el Salón Gourmet, venimos de la parte de la Ribera Soriana. Al final es una buena forma de coger y llegar y abrir ventanas a nuevos distribuidores, gente nueva para darnos a conocer. Salón Gourmet